Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald vs. Chicos, como veis, estamos en... Ya para la gimnasia directamente, nos hemos saltado todo el rollo de Rayquaza, etc. Que es un evento que está guapísimo, pero mucho texto. Y vamos a ir full directos a por el gimnasio de tipo agua. Así que hoy se viene mucho show. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Nada, decirles que saltamos todo porque obviamente es un evento que visteis 80 millones de veces. Entonces, hacer un capítulo del evento, pues como que no. Porque no hay ni combate, no hay nada. Entonces, pues, hicimos corte y ya estamos directamente antes de entrar al gimnasio. Tenemos equipos preparados. Y en teoría vamos a hacer todo el gimnasio en este capítulo. A ver si a tiempo, si hay demasiado show antes del líder, pues a lo mejor les hace un capítulo enorme. Pero en principio queremos avanzar mucho porque se nos está atascando. Así que venga, full gimnasio y vamos a enseñar primero los equipos. Un poquito. Venga. Yo solo hice... Bueno, solo hay un Pokémon que no usé nunca. Que es Benitez. Voy a llevar este equipo en principio. Que es Dinka, Fangs, nuestro Gengar. Que como tiene rayo, es muy rápido y tal. Y bueno, no le dije nada a Echo. Pero ya encontré para tener Focus Shash ilimitadas. Tengo a Roserite, a Helo, a Meganium y a... Y aquí está Irving. Bueno, la única nueva incorporación es Meganium. Que la verdad que tiene muy buena pinta, chicos. Porque tiene la habilidad esta que los movimientos que se cura van con prioridad. Entonces, tiene muy buen ataque especial. Tiene el incienso este que potencia los movimientos de tipo planta. Y obviamente, Draining Kiss y Giga Drenado. Que también lo encontré. Y no le dije nada a Echo. Ah, Giga Drenad y se mete también. Perfecto. Y nada, chicos. No hice... Y bueno, como veis aquí, tengo ya Focus Shash. Y en la mochila tengo como... ¿Cuántas Focus Shash? Eh... Espera. Sí, 98. Bueno, pues nada, para ir tirando, ¿no? No, está bien, la verdad. Si yo también tengo sorpresas para ti, no te preocupes, compañero. Tengo, por supuesto, mi nuevo equipo. Que está, creo, bastante roto a nivel de eléctrico, planta. Tengo una mega. Tengo bastantes cositas interesantes. Y entre ellas, no le dije nada a Apache. Encontré la MT en Ergibola. Claro que sí. Me fui a la zona Safari para cogerla. Y se la puse a Pingüirito. Y también conseguí la Llama Esfera para nuestro amigo Gourges. Que tiene la habilidad esta de que cuando se quema, el ataque especial sube aún más. Por tanto, este bicho va a pegar. O sea, no tiene ni sentido. Y poquito más, la verdad. Hemos metido del nuevo Pokémon que conseguimos en Ruleta. Con Sturdy, que esto también son Focus Shash limitadas. Por el Sturdy. Y con Scopeles para pegar como un loco. Y el movimiento Shell Smash. Que gracias a la Focus Shash que tiene, esto va a ser una locura. Y ya está. Esto es mi equipo. Vamos a disfrutarlo un poquito. Sí, lo vamos a pasar muy bien. O sea, es que tienes Pokémon muy rotos, tío. Pero que tú vas con... Escucha, el Gourges ese que lo atrapó antes. Yo. ¿Seguro? Yo creo que sí. Es que me troleaste. Quieres llevarlo, eh. No, te lo quiero quitar porque está muy roto, tío. Perfecto. Vale, aquí, en verdad... ¿Qué? Podemos ir directamente al líder, pero hay que dar un poco de show. Un poco de show, ¿no? Yo haría las de aquí. O sea, caería en el primero porque... Después si no hay que hacer todas. Venga, va. Caigo aquí. Pero antes... Que ya le quieres faltar el respeto. Ruletín. Ruleta, chicos. A ver qué tal se porta en el día de hoy. Algo fácil, algo chill, para no sufrir. ¿Algo fácil? Se libera uno. Oh, vale. De los que caigan, de los que perdamos hoy, tenemos que liberar uno al azar por ruleta. Esa es la putada. Bueno, bueno, vamos a darle una extra, ¿no? Sí. Toma por saco, venga. Perfecto. No ataques de estado. Así que si el es más, no lo vas a usar. Pedazo de perro. ¿Cómo tienes tanta suerte, tío? Cabrón, yo tampoco puedo usar protección con Irving, ¿eh? Guau, guau. Vale, aquí hay muchos... Bueno, bueno, ahí hay mucho show, ¿eh? Ahí arriba. Hay mucho show. Vale, protección, ni lead sheet. Vale, tengo que guardármelo en la cabeza. Ni Willow Whips con Gengar, tío. Da igual, si es que con tus ataques de pegar ya vas volando. Vale, yo haría... Este doble. El doble y los dos de abajo. Show. Venga. Decente y pluvio. Y agro-gimnasio. Bueno, no es pluvio el de este gimnasio, es... No, como se llame el otro, que no lo conoce nadie. Sí, a nadie le gusta ese trado. Perfecto. Vale, pues... Venga, vamos para allá, ¿no? Es doble, o sea que aquí ya empiezan las estrategias raras de no sé ni con quién salir. Pero bueno, voy a ir así. Planta y eléctrico. Toma por saco. Sin miedo. Bueno, chicos. Empieza. Hostia, seis Pokémon. No, si quieres tienen uno. Cada una. Ya me sé que van a tener cuatro, tío. Lupdis y Milotic. Lupdis está ahí por algo, ¿eh? Pondrá la lluvia. Ah, no. Ojo, Lupdis, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Va a estar modificado algo. Hombre, a ver, ese Pokémon no lo pones si no tiene algo súper loco. Igual es Dragon o alguna cosa rara. Voy a ir con Ball Switch a Milotic. Yo le voy a hacer Focus a Milotic. Y Sheet Bomb a Milotic. Es el que puede tener ataques de... Bueno, los dos pueden tener ataques de hielo, así que esto es una realidad. Intimido. ¡No! Pero tiene... Uy, espérate. Puede tener la habilidad que le sube estadísticas si se las bajas. Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no, dime que no. No, vale. Ya está. Tiene la habilidad de... Vale, yo lo mato ya de Ball Switch, la verdad. Sí, normal. Porque estás totalmente roto. Helu, bien, Helu, bien. Totalmente roto. Voy con Pingo. Ah, si muere el... O sea, si muere su amigo... O sea, su amigo. Su compañero. Pero yo creo que de rayo de Gengar lo puedo llegar a matar, ¿no? A ver. A ver cuánto me quita esta mierda. Joder. Perfecto. Nada, volando. Muy fácil este juego. Tío, no... Que ahí... Ahí me ha dormido, tío. Vale, pues hay que cargarse al Ludwig 100%. ¡Ay, Primarina tipo hada! Vale, menos mal que tengo a Gengar. Samurote. Y Goldak. Con la habilidad del contacto, tío. Va a hacer hipervoice 100%. Voy con Daxo, me la pela. El mundo. Ice Beam. Tanqueamos. No me conjeréis porque ya me pico que flipas. Vale. Es life for el Ludwig. Increíble. Y psíquico. Ah, perfecto. No, no te mata, tío. Es que no te va a matar. No, no, no me mata porque es God... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh, eh! Me cago en... Vale, bueno, si se viene psíquico... ¡Grande pingüi! Si se viene psíquico... Eh... Puede ir con Roco. Y... Vale, soy retrasado. Samurote es lucha. No me acordaba. Me va a matar a Hel. Es verdad. O lo mato de un rayo. Que puede ser... Sí, porque estás loco. Porque no me ha evolucionado. Porque va con Fukushas ahora. No, ni lo mato ni de coña. ¡Lo paralizo! No, no me lo puedo creer. Knight Slash. Vale, tengo Shash. ¡Ah, adiós! Tengo Shash, tengo Shash. Tengo Shash. Y no me hace falta. Ni falta, perro. Voy volando. Primarina. Ahí me viene el bicho. Roco, aguantas. Es que Roco es Jesucristo, tío. Yo creo que aquí me la voy a jugar. Porque creo que a Primarina... De un paletit si que lo mato. Lo que pasa es que puede tener a Coyote. Roco es más rápido... Que Dax o Scarf. Es increíble. Lo loco que está. No te has sentido este Pokémon, eh. Te lo digo ya. Se va a sacar a Benitez aquí. Bueno, aquí... Aquí yo ya voy a perder Pokémon, eh. Tú vas volando, ¿no? Entiendo. Sí, pues... Es que... Madre mía, lo que pega a Gelu. Lo que pega a Gelu. O sea, con la Choice Band no tiene sentido. Vale, fuera. Samu, ¿te hace algo lucha aquí a Benitez, por favor? O bueno, o siniestro. Me da igual. O paraliza... Vale, algo... No, fue a por Gelu. Rip Gelu, ¿verdad? Efectivamente. Sumando cuerpos, claro que sí. Dale, Pachito. Yo, si va por Rocco el Samunoth, creo que lo pierdo. Creo. Bueno, creo no. Creo que no. ¿Qué pedazo de perro? Escucha. Gelu o Rocco se van a liberar al final del capítulo. Es posible. Es posible. Lo malo. Que si yo libero a Gelu, te lo quedas tú. Para siempre. Pero dijimos que había que banearle la habilidad. Así que... Ala. Ya está, ¿no? Perfecto. Qué pedazo de perro. Vale, voy a ir a pegar Thunderbolt como un loco. Energía iguala como un loco. Esto ya tiene que ser... Vale, a ver cómo le pega Benítez a un Lapras. ¡Ojo! Quiero verlo. Pues cuidado el Blizzard, ¿eh? Ah, no, pero eres más rápido y lo vuelas, ¿no? Haciéndole focus. Sí, claro. Vale, nada, muy fácil. Muy fácil. Vale, un cuerpo, ¿eh? Gelu. Ojito. Poca broma, ¿eh? Bueno, yo creo que lo mato también, ¿eh? Raro sería si este Lapras me aguanta un focus de Thunderbolt y Energibola quemado. Bueno, 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 bueno. Bueno, el Thunderbolt de Megamanectric, tú. Es verdad, Megamanectric es mío. Sí, pero te murió. Así que lo puedo usar, ¿eh? ¿Ah, sí? Es fácil. Si no, lo iba a buscar ahora mismo. Ya, lo sé. Bueno, hay que hacer estos dos obligatoriamente. Vamos para allá, perro. Sin miedo. No hay dolor. ¿Esta cuántos tiene? Tres, vale. Andrea. Cloyster, ojo, ¿eh? Nah, este vuela. Es más. No, no, no mega evolucioné. A lo mejor no lo mato. Nah, seguro, tío. Tiene la defensa especial de un moco. Ahí está. O sea, es lo malo, ¿no? Que yo igual no lo mato. Tú vas por físico. Me la voy a jugar. Pues igual si viene Shell Smash, ¿eh? ¡Uy! 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 ¿Viene el show? Está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí. Lo puedes matar. Un crítico así tonto. Gelu. Venga. ¡Uy! Va a estar muy justo, ¿eh? Un PS. Un PS, efectivamente. ¿Y qué hace? Liquidation. Volando. Tío, yo pensaba que iba a hacer guerra de Shell Smash con encadenados y... Vale, 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 vale. Muy fácil. Ah, que tengo que cambiar, claro. Voy con roco. ¡Float Shell! Este tiene a Quayette seguro. Drive Punch es más rápido. ¡Ah! Bullcap. Y Drive Punch es más rápido. Me mata. O sea, es que es rapidísimo. Es más rápido que el roco también. Estoy flipando. Pero tú lo matas, tío. Sí, yo lo mato. Ha hecho bullcap. Estoy muy bobo. ¿Y por qué a mí no me hace bullcap, tío? Gelu suba más muertes. Perfecto. ¿Y por qué a mí no me hizo bullcap, tío? Qué mala suerte tengo. De verdad, es increíble. Bueno, Benitez, que tiene la... La mierda. Tiene la mierda, ¿no? Pero va a tener Ice Punch este. No te mata. Pero ni borracho. Menos mal que no he hecho antes Sticky Web. He estado a punto de hacerlo. ¿Me lo mato de un hit? Este bicho es muy bulky. No lo mato. Willowiss. Vale. Muy buen ataque, Willowiss. Jellicent. Claro que sí. Para un Pokémon especial. Bien hecho. Da gusto con esta IA. Volando. Dos cuerpos llevo, ¿eh? Dos Gelu. Yo uno. Es que Gelu es un arma de doble filo, ¿eh? Cuidado con este. Pero a ver, no está la lluvia. Claro, tú le puedes pegar a Bullet Shit, pero... Ya, ya lo sé. Tiene Lightning Rod. Ya lo sé. En mi caso. Tiene Lightning Rod. Voy a ir con... Pingu. ¿Qué tiene? Seeking. Drill Run. Joder, la concierra, tío. Que es justo neutro. Vale. Energívola. Otro Drill... Nah, no me puede matar. Estarmi. Crítico. Es más rápido, Hidrobomba no la falla. Gelu está sumando puntos. No te malo. Volando. Estarmi. Psíquico, ¿no? Esto me lo sé, bro. No, no, no lo tiene. A mí no me lo hizo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Psíquico. Tanqueas, Daxo. Vale, eres Scarf. Lumineon. Voy a hacer... Ball Switch. Es más rápido. Incluso que Scarf. Daxo, no vales ni para tomar por culo. Aguántalo. Gracias. Vale, menos mal que he hecho Ball Switch. ¡Pau! ¡Critico! ¡Let's go! Lo necesitaba, ¿eh? Sí, sí, lo necesitabas. Bueno, no sirve. A ver, ¿me congela? Vale, nada. Muy fácil. Muy fácil este juego, ¿no? Nada, voy con Thunderball. Yo creo que lo mato, ¿no? Sería muy raro. Nada, es que el tipo agua, tío... Yo creo que es para ser un gimnasio de los primeros, no de los últimos. Porque ya cuando llegas al final tienes como muchos Pokémon que lo countean. Creo que este puzzle es tan fácil que es imposible caer. Vale. Es que no ha detectado... Ponlo, cabrón. Pon esto en blanco y negro, por favor. Lo ha detectado mi... Cuando he bajado, soy retrasada mental. Chicos, vamos a por este líder de gimnasio de tipo agua que obviamente pondrá la lluvia, entiendo yo. Y no sé si es doble. Así que miedo me da, la verdad. Efectivamente. No hay más que decir, ¿no? Vamos a por el show. Se viene... Último. Gimnasio. Y luego Calle Victoria, etcétera, etcétera. O sea, que va a ser locura. Vamos, Juan. Obviamente. Para poner un poquito de lluvia. Un poquitito, claro que sí. Bueno, yo he traído todo con Thunder para evitar problemas. Todo lo que viene siendo con lluvia. Lo vuelas ya, ¿no? Es que no tiene casi defensa física ese Pokémon, yo creo. Yo igual no lo mato, fíjate. No. ¿De trueno? No, qué va. No. No lo matas. Lo vas a matar, tío. Pero es que, de verdad, tú y Jota vais de falso humilde siempre en los juegos de Pokémon, tío. Que me dais una rabia. Una rabia increíble. Ah, igual a Swapper no lo mato, ¿no? De vale, sí. ¿What? Ah, es más rápido, super power. Ah, que tiene nado rápido. Tiene nado rápido de habilidad oculta como la Mega. Perfecto. RIP. Gelu. No para de morir. Bueno, Gelu, te voy a liberar, está claro. Porque solo vas a morir tú. A ver. Bueno, Gio, el nado con prioridad. Hostia, para los nados rápidos. Qué bien me viene Benítez, eh. Se viene el Icepans, ¿no? Me extraña que no sea Mega. ¿Cuál va a ser la Mega? Ni puta idea. Icepans. ¿Lo tanqueas? ¿Play Winner? Sí. Y no me puede congelar, así que... Vale, pues Mega Lapras. Igual es, ¿eh? De poner pantallas. Como ponga pantallas. No puede poner pantallas. Freeze and Dry. Freeze and Dry. Al cambio. Me pega por cuatro. Espera, ¿quieres agua? Al cambio, bro. Al cambio. Bro, yo voy a hacerle Leaf Storm. Confío en ser más rápido. Vale. Lo tienes que matar. Estás quemado. Pegas una barbaridad. Me lo hizo al cambio. No me lo puedo creer. La verdad es que es una putada. ¿Quién tenías? Ah, claro. Ah, coño. Ah, no lo mato. Vale, Play Winner. Un saludo. Sí, Kiko. Va, hasta luego. Lo mataría de un Plasma Fist. No lo sé. No, si quieres no. Debería, ¿no? Hombre. Busteado con habilidad de los puños. Ese Pokémon está loco. Ese Pokémon está loco. Vale, voy con Rocco y voy a hacer Thunderbolt. Y a ver qué viene. Vale, le quedan tres. Kabuto. Otro con nado rápido. Este tiene nado rápido también, ¿eh? Y me va a hacer, obviamente, Airquake. Pero... No, Liquidation. Me cago en mi puta madre. Tendrá algo lucha, seguro, ¿no? Liquidation. Tanquéalo. Magneton. Aunque esté la lluvia. Me da igual. Perfecto. Me baja la defensa. De verdad, tío. Mierda, tío. ¿Qué pasó? Igual ripeo, ¿eh? Es que pensé que me iba a hacer Airquake a... Es que me hizo Liquidation a Electivire. No lo entiendo. Cambia. ¡Ah, que tiene Sash! ¡Qué putada! Confío en Pingu. No me queda en otro en quien confiar. Vamos, Pingu. Tanquéate este Liquidation con el Nepe. Ahí está. Energibola. Me vendría mucho mejor Gigadrain, la verdad. ¡Falla el Stone Age! ¡Claro que sí! Y... Energibola. Nada, Gigadrain, lo vuelas. No te puedo matar. No te puedo matar. ¡Critico! Uy. Vale, le quedan dos. Kindra, esta es la Mega. ¡Ay, Mega Kindra! No me lo puedo creer. Y no puedo hacer... Mega Kindra. Con Nado rápido. Y no puedo hacer Sleep Powder. Madre, qué movida, ¿eh? Pues nada. ¡Pingu! ¿Es Lucho, por si lo envenena? ¿Quieres comprobarlo fehacientemente, no? Oye, que tienes Dining Kiss prioritario, además. Ya, ya lo sé. Pero él va a tener hielo. Ah, que tiene Hugh Ricken. Nada, si no te va a matar. Si no me matas, es que Pingüito ya es el dios. Eh... No, ¿qué pasó? Aguanté el dios Ricken a dos PS. Benítez. Grande Benítez. Y le queda el ludicolo. Pinta mal para mí, ¿eh? Si no te mata. No, pero que pierda otro porque. Paralízalo. Sería tan bueno que lo paralices, Rocco. ¿Y sería Tana a juego con la serie? Escaldar me va a quemar, tío. Me quema primer Escaldar a Dinka, tío. Es que no me lo puedo creer mi mala suerte de mierda, tío. Es increíble. Es que es increíble mi mala suerte, tío. No tiene sentido. De verdad. Puede que ripe por esto, tío. Braco Meteor. Es tontísimo. Perfecto. Mátame a Daxo. Me la pela. Te has bajado el ataque especial. Ahora tanqueo lo que sea, yo creo. Y es más rápido. Vete nada rápido. Bueno, Plasma Fist. Quita a Kingdra para meter al ludicolo. O sea, ha hecho un jugón ahora mismo, ¿no? Y Ice Beam al cambio. Nada, me leen los cambios. No tiene sentido. Me hizo Ice Beam al cambio a Izmi. A eso juegan. Paralízalo. Nada, cae Izmi también. Y después... Tengo que sacar a Benítez con prioridad. Pero nada, igual me ripea el ludicolo. Me va a ripear el ludicolo. Tío, si hago así el Smash, aunque me sume una muerte para pasarme el combate. No me queda otra, ¿eh? Porque es que el Kingdra me swipea, tío. Es que ni siquiera sé si con Cell es más rápido que el Kingdra más dos. O sea, creo que no. Voy con Drain Punch. Tiene Ice Beam. Vale, perfecto. No voy a recuperarme toda la vida. Bueno, me recupero un poco. No está mal. Kingdra. Hurricain, obviamente, va a hacer... Ah, Draco Meteor. Es retrasado mental. Perfecto. Mátame. No me importa. Ripeo, ¿eh? ¿Ripeas? Normal. Es que es muy difícil este combate. Ripeo. Si no me hace crítico, gano. Si no me hace crítico. Bueno, y con crítico. No, con crítico tal vez. Hasta luego, Kingdra. GG. No ha tenido Mega. Tú eres tonto. El Mega Kingdra, ¿qué es? ¿Era Mega Kingdra? Es que no he visto cambio en el Sprite. Soy retrasado mental, entonces. Ay, Dios. Nada, es que no lo voy a matar de Giga Drain. Está más de mitad de vida. No, pero recuperas mucho. Da igual, tiene Ice Beam. Ah, es verdad, tiene Ice Beam. Es que Dinka no es más rápido ni compañero elegido, ¿verdad? No tienes nada prioritario. Perfecto. Con nada. ¿Cuántos te han caído? Además de 6. Luego otros 2. 8 en total. Vale. Yo que tengo aquí, han caído 4. 5. O sea, 5 con el que se me cayó antes. Bueno, pues ha llegado el momento de sortear cuál liberamos. Venga, a mí me tocará Gelu, obviamente. Vale, pues tal y como están, yo voy a pedir un número del 1 al 4. ¿Quieres que tiro yo el tuyo y tú el mío? No, da igual. Tiro yo el mío ya. Vale. Del 1 al 6 le doy y el 5. Vale, pues me... Benitez. Qué putada. Número del 1 al 4. Vale. Ahora mismo está el 3. Pero le voy a dar y... ¡Pum! El 2. Pingu. ¡Pingu! ¡Se fue Pingu, chicos! ¡Para siempre! ¡No me lo puedo creer, Pingu! Madre, mira que había... Ah, espérate. No, 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 no. Lo he hecho mal. Porque había que tener en cuenta también a Rocco. Me da igual. Era da igual, ¿no? Da igual, te perdono, bro. No pasa nada. Perfecto. No pasa nada. Increíble. Por una vez que tienes mala suerte, no vamos a jugar. Perfecto. Pues me gané un amigo. Duraste poco. Estabas bastante roto, la verdad. Muy roto. Adiós, amigo. Benitez. Estás la ruleta maligna que queréis, pedazo de perros. Eh... Pingu. Te voy a guardar el objeto. Un segundo. Porque lo quiero. Y ahora sí. Nuestro amigo Pingu. Chicos, espero que le deis un buen funeral. Nos vemos en otra vida, compañero. Has hecho una aportación increíble al Loki. Fresquísimo. Nos vemos, bro. Vale, ahora hay que hablar. Perfecto. ¿Qué hacemos? Tanto yo como el 80% de la gente que ve la serie opina que Rocco ya huele. Debería descansar un poquito, yo creo. Le he sacado solo para este gimnasio. Lo voy a volver a guardar. Por lo menos hasta la liga Pokémon. Aquí se queda. No te preocupes. Bueno, compitruenos. Ha llegado el momento de la pachiruleta. Que no consigo desenganchar ahora. Tenía un cable por ahí. Y puede tocar cambio de muertes. Cambio de muertes del capítulo. Puede tocar muchas cosas que pueden tocarme los huevos. Espera, ¿estoy a más de 10? No. Creo. Estábamos muy cerquita, ¿no? Te saqué 3 ahora, ¿eh? Es que estábamos muy cerquita ya. Estábamos como a... No sé. Ya en el capítulo anterior mío, no estábamos a más de 10 e hicimos doble ruleta. Bueno, eso es por tu suerte. No pasa nada, se compensa. Perfecto. Por los 3 flincheos, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues tira una, da igual. Tiro una y si luego vemos que es doble, la tiramos al siguiente capítulo. Vale. Vale, va. Ahí vamos con la ruletiña de Pachi. Oh, restar 3 muertes. Vale, pues no. O sea, nos quedamos igual. Perfecto. Pues ya seguro que no hay doble ruleta. Exactamente igual. Vale. Pues chicos, nos vemos lunes para empezar la editorial. O sea, quedarán como mucho chicos, máximo 6 caps. Sí, como mucho. Así que apoyar a muerte porque se viene el máximo show. Y os prometo que me voy a poner modo tryhard. Me voy a preparar un equipo a conciencia para que hay victoria y después para la liga donde podremos usar cualquier Pokémon que hayamos atrapado. Menos, obviamente, Pingüi. Obviamente. Y Benitez porque se liberaron. Pero podemos usar cualquier Pokémon de la caja. Entonces podemos hacer un equipo completo con todos los Pokémon. Y ahí se verá quién gana el Loki. Porque ahora mismo puede ganarlo cualquiera, la verdad. No, no. Está muy igualado. Ahora estamos en la fase final más igualada. Genial. Está genial. Así que sería la polla, después de todo lo que lleve sufriendo este Loki, alzarlo con la victoria. Así que lo voy a intentar, chicos. Me voy a poner modo tryhard, de verdad. Voy a dejar de tener dos de IQ. Y voy a intentar ganar este puto Loki de mierda. Así me gusta. Pero, chicos, seguid apoyando a la Econeta que yo tengo que ganar. Perfecto. Hermanos, reventad el botón de like como si no hubiera mañana. Prestad ese botón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.